En esta guía aprenderá cómo exportar una cotización a PDF. Haga clic en la pestaña Ventas. Haga clic en la entrada de menú Cotizaciones bajo el menú Factura de clientes. Haga clic en el enlace. Haga clic en el icono Exportar como PDF. Aparece la cotización seleccionada en formato PDF. ¡Felicidades! Ha completado la guía Exportar una cotización a PDF.